¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta. Estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. ¡No se inunda más! ¡Pará, escopeta! ¡Oh! 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 Los barrios lo buscaban y el gordo no estaba Fotos del gordo por el mundo y el gordo no estaba La vida loca, chico, es linda, pero sale cara Algunos dicen que murió y otros que sigue libre Otros dicen que se dedica a escribir historietas Gente que jura haberlo visto tomando cerveza O encañonando al dueño del barco del bebé Nunca se supo más del gordo Ricardo y Fría Tal vez adelgazó, dejó la vida o se hizo cura Seguro cambió hasta de nombre y de cervecería O tiene un pacto con el diablo atado a la cintura En el barrio de mi ciudad Ricardo es leyenda Le prenden vela a los ladrones antes del momento De nuevo en barras cuento historias bravas de mi tierra Saluda atentamente el mero mero fin del cuento Toda la policía lo busca y el gordo no está Toda la gendarmería lo busca y el gordo no está Fotos del gordo por el mundo y el gordo no está Ricardo, ¿dónde estás? Ricardo, ¿dónde estás? Me seba que dejen el beat atrás con el del bajo ¡Qué temón, loco! ¡Qué temazo! Omer tiene como esta habilidad única de contar historias ¡Vamos! ¡Voliste! 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 En 45 milímetros ¡Ai! ¡Está bien! ¡Está bien! La lawra, tremendo beat tiene como esta este don único de contar historias de barrio de una manera tan linda y además utilizando las palabras que tiene que utilizar y de la manera que hay que transmitirlo el sampleo me gustó un poco repetitivo por la figura que era capaz que hubiese agarrado una parte B de ese bajo como para que no se repita tan seguido el arreglo, no sé, es como que por momentos medio que me medio que me cansó ese arreglo igualmente entiendo el por qué hacen estas cosas y me parece que es un temazo, pero no puedo evitar decirme lo que pienso pero muy lindo loco, muy lindo pedazo de tema y y y y y y y